I seen her walk out the club, show me her sexy flow, sexy flow, la chiquita caliente me enamore de sus ojos, de sus ojos Y ahora se va, ya no sé si regresará, yeah, ay, ya, 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 ya何 se va, agarrete, carrete y le regreso atrás, le regreso atrás Mami ven conmigo, es muy temprano para regresar a la disco Mami ven conmigo, cargarte, cargarte, quédate contigo Mami ven conmigo, pues en la vista que llegué señorita Tenemos lo que necesita, pide lo que quiera a mi favor Y cuando saca esta vista, queda casi en vida Queda la mesa, grita para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza, le damos otra pieza Esto es porque mueve toda la pieza, suro con la pieza en la cabeza Síguelo, ay, muérdelo, como tú lo vas a hacer Ay, muérdelo, como tú lo vas a hacer Ay, mami ven conmigo, estoy temprano para regresar a la disco Mami ven conmigo, cargarte, 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 quédate contigo Yeah, yeah, yeah Gotta go, gotta go, yeah You know the single Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Prepárenla para entrar a la disco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!